buenas bienvenidos a un nuevo vídeo en la zona de lo vez no una de las zonas que más feliz me hace de recibir cosas algunas de ellas ya las habréis visto si me seguís en instagram así que como siempre suscríbete dale al like activa la campanita que te avise de las notificaciones y pasaros por instagram que se llama exactamente igual y allí estoy a diario poniendo cositas lo dicho hay cositas que me permiten entre que acumulo cosas para hacer un vídeo puedes hacerle cuatro fotos y colgarlas en instagram vale porque ya sabéis diario normalmente tres post diario alguna vez dos alguna vez uno otra vez incluso cinco pero muy loco todo entonces pues eso empezamos nueva camiseta de x men 97 como podéis ver aquí el diseño de dan vanse miller vince miller que nunca me sale cómo se llama de la compañía giros giros pink y que por aquí podéis ver que asoma un lo es no y que por aquí no creo que transparente lo suficiente como para que lo veáis no pero que lo dicho en instagram ya he puesto fotos sin abrirlo con la camiseta y esto realmente es un diseño que hizo para una portada variante de marvel que han reutilizado para hacer este diseño con este ya es la tercera prenda de ropa que tengo del diseñador original de la serie de los 90 de de los x-men 2 de hm una camiseta de hm y una sudadera de hm que visteis hace relativamente poco por aquí que llevaban el mismo dibujo este es otro dibujo que tampoco voy a tener aquí a mano era la portada variante que tengo y creo que tiene otro diseño de otra portada que tengo que conseguir en algún momento de si la encuentro pero luego no tengo aquí por desgracia las últimas portadas variantes porque mi amigo mickey que es el que me lo pidió en el previous pues no ha podido ir a buscarlas y todavía no las tengo pero ya las veréis próximamente en instagram ya puesto la primera ronda de portadas unas 9 creo y tienen que llegar pues no sé si al final han sido 20 pues otras 9 11 portadas pues eso seguimos con más cosas solo una cosita que conseguí hace poquito en arqueo toys esta cartita del año 95 donde veis aquí a lo vez no que forma parte del juego over power que fue un juego de cartas que salió eso en el pro del año 95 queda claro no mira enumeración aquí y que realmente pues no sé exactamente cómo se jugaba a una carta de ellas sí que tenía más que nada porque la parte posterior pues salía lo vendo detrás pero no tenía ninguna carta de lo vendo entonces el que todo es que le sigo en instagram pues normalmente cuando le llegan cosillas y tal la pone y entonces alguna vez veo algo que me interesa y hablo por privado con él oye alguna puso un lote de cartas noventeras donde había un montón de cosas y le dije aún lo vendo por ahí me busco varios encontró 43 ya las tenía muy chulas por cierto y muy recomendadas y ésta no la tenía que además coincide que este arte en algún momento me recuerda un sueta es el mismo utilizado en el tema promocional igual me faltaría una carta con spiderman para meterlo aquí no sé si existirá para preguntarle al que estáis y por un casual tiene la de spiderman porque como podéis ver es como la lucha con spiderman y aquí está la telaraña que en teoría pues tiene que haber un spiderman por ahí pues mira otra cartita noventera que por ciento hablando con josep de arqueótois me dijo ostras pues a ver si enseñas tus caspos es verdad nunca enseñado mi colección de cars por aquí ni en instagram así que probablemente dentro de poco pues igual a él le hizo un vídeo privado que tuvo curiosidad de hostia enseñame tu carpeta no tal y le hizo un vídeo creo que duraba cuatro minutos pasando páginas igual un día os lo enseño por aquí no sé cómo montármelo ya sabéis que yo no la calidad aquí de los vídeos ya veis que se oscurece ahí no hay luz no hay foco de luz no hay nada y grabar así no tengo tampoco útiles como para poder grabar en primer plano tendría que hacer algún montaje raro o alguna cosa pero no hago en mi mente porque también en instagram pues quiero poner la buena en instagram seguramente sean series de fotos con cars vale porque tengo que hacer desde el año 89 hasta la actualidad algunas no las tengo organizadas o sea y algunas que están fuera de carpesano que necesitan ser colocadas pero ahí hay una buena cantidad de casos de todo el proceso del 89 y de los 90 y unas cuantas porque por suerte en el mercado de san antonio de barcelona los domingos iba y habían tiendas por allí que tenían carpesanos de cars y entonces yo pues empezaba a curiosear y cada vez que veía una de lo vez no me la llevaba así que tengo pues bueno la verdad es que una bastante buena selección no son todas las que existen obvio es casi imposible pero sí muchas y muy importantes y una de las colecciones de cars que tengo casi completa me falta una car y que es verdad que estos días ahora que lo estoy hablando debería ir a por ella y al menos completar esa colección me estoy enrollando y eso lo debería explicar en un vídeo dedicado a casa de de lo eno que eso también me recuerda que igual las casas de dragon ball que tengo tampoco las enseñan nunca alguna vez he enseñado cars sueltas no estas cosas que van llegando y no sé cuántos pero verdad que nunca nunca enseñado mi colección de cars bueno todo se andará buena adquisición por aquí por cierto también la habéis visto en instagram como también habéis visto esta nueva llegada de giro clicks giro gris iconics que hace esta serie de giro gris iconics escenifica pues eso escenifica escenas aunque quede redundante y creo que si sois conocedores del personaje o de la serie de los x-men o habéis visto memes reconocéis esta escena de la cama en la que lo vendo suspiraba por jean mirando una foto de jean y scott juntos se ha hecho un meme con esto brutal entonces la caja bueno ya podéis ver el render en la caja me parece lo más porque fijaros que llevan velcro y fijaros qué foto hay ahí precisamente la foto que miraba esto me hace también imaginarme lo hablamos mil veces a ver si alguna vez hasbro se digna hacer un pack doble porque ya estamos altos de las mismas versiones de lobezno traje amarillo traje amarillo no sé qué y hay muchas cosas que no han salido nunca nunca en figura entonces un pack doble de lobezno y marico y ashida vestidos de boda y que la caja imite la invitación de boda vamos es que me hago polvo solo de pensar lo que hicieras así esto fuera la parte anterior de la invitación de boda y abraz aquí estaba pues logan y marico y ashida les invitan a la boda no sé qué tal como está hecho en los cómics porque eso existe se recreó en el cómic y te encuentres en una caja doble pues con logan y marico vestidos de boda japonés que es sería la bomba hostia hasbro ya tardas vale que esté el 50 aniversario del personaje este año me has anunciado cuatro packs que tengo reservados todos mira los reservé en hasbro los he cancelado y los he reservado en mi tienda de siempre que es logan con dientes de sable parche con mister fix it logan con con xiloc y la otra bueno no recuerdo pero son cuatro packs que se vienen sí o sí y que veréis próximamente porque creo que uno sale en marzo y otro en abril y estamos ya en febrero o sea que está a tiro de piedra la figurita lo mismo aquí no vais a apreciar nada pero bueno ya se ve que está metido en la cama es guay es como un gioclis doble tiene dos bases que hacen de tiene dos peanas que hacen de base doble la cama el sentado y el cuadrito y el cuadrito lo dicho pasaron por instagram intenté hacerlo un macro ahí no sé que si me la foto puesta y esas eran currados sí que es verdad que la pintura es como el culo como todos los giro clics y tiene un ojo pintaba aquí abajo es horrible el pintado de los giro clics es horrible así que verá que como es pequeñita así de vista así pues no lo aprecias pero cuando le hice la foto me di cuenta pero bueno muy divertido y de precisamente de este estilo de escenas de giro clics tengo reservado en mi tienda y llegará próximamente una que es lo en origen que se supone que es lo vendo contra hulk lo veremos me parece que se va a quedar ahí lo encontraría el sitio donde más llega luego si me seguís en instagram también veríais un reel y unas historias en el momento que pasó en el que iba a buscar pues unas estatuas sin coche vale así con dos cojones me dicen en la tienda que han llegado dos estatuas una es ésta y otra es muy grande y no está aquí está en otra habitación que es la de los videojuegos donde voy a poder grabar ahí por espacio aunque ese tipo de estatus antes también las había abierto en la parte principal en el setup principal no sé qué haré ya veremos y fui a buscarlas en tren les pedí que me dejaran un carro porque el coche algunos ya sabréis que estás y así y prefiero cogerlo lo mínimo me vine en tren con las estatuas con cómics a la espalda cargado y al día siguiente volví a bajar el carro con dos cojones pero bueno cuando uno quiere algo pues algo es esto son así entre comillas mis auto regalos de cumpleaños vale el día 4 de febrero no sé 3 3 de febrero mi cumpleaños mañana y lo voy a abrir ya al menos este la otra figura igual probablemente la abra mañana el día de mi cumpleaños y lo veáis pues cuando toque que estoy tengo vídeos programados para un par o tres de semanas así que espero que lo disfrutéis cuando veáis el vídeo y yo pues evidentemente me lo habré gozado mucho con mis nuevas adquisiciones pero antes porque esta la voy a abrir aquí aunque se vea así un poquito regulero vamos a abrir una última llegada que es otro print de 6 show porque siempre estoy atento a la distribuidora porque ya sabéis que los prints de 6 show son un producto de alto nivel muy exclusivos suelen costar pues unos 100 100 euros 80 100 euros 120 200 hasta 300 depende del tamaño el formato etcétera etcétera un print normal normalmente sólo en costar unos 100 euros claro para un póster me han dicho así en plan vulgar un póster pues es un producto muy caro es el que se suele comprar los altos los los grandes coleccionistas de estatuas para acompañar sus estatuas en la parte de atrás con un marco y que complemente muy bien sus colecciones es son ilustraciones hechas en exclusiva para sites o por grandes artistas usan un papel de un muy buen gramaje una muy buena impresión y además todos vienen numerados son limitadas normalmente a 300 a nivel mundial o algo así depende varias a ver 300 hasta 753 75 no sé si hay de 500 pero bueno son muy limitadas y todas vienen firmadas por el autor que esto podría explicar otra cosa pero me lo voy a dejar y cuando lo pides pues viene bastante bien protegido aquí vemos el sello de sites o prints y que es un print de marvel lo dicho siempre estoy atento a ofertas porque pues como es un producto caro no se suele vender fácilmente y muchas distribuidoras acaban ofertando las y liquidando las hace relativamente poco me di cuenta de esta situación y es cuando adquirí mis primeros prints de de sites o de lo vendo que ya habéis visto tanto aquí como en instagram y ahora casualmente vi otro en oferta y me lo traje que por cierto mi amigo mickey mientras estábamos mirando esto para pedir vio mi lobezno ronin a una oferta de 15 euros estaba liquidando lo que quedaría uno o dos y lo pusieron a 15 pavos creo que yo lo he cogido oferta y me costó 30 o 40 15 euros vamos a que por 15 euros compensa entonces él se ha pillado también un print a un precio alucinante entonces aquí pues yo seguiré pues bicheando comprarlo de nuevo a no ser que sea algo que me llegue mucho mucho pues no va a pasar pero en oferta pues sí que lo compré y aquí ha llegado a ver que este además es mi primer dibujo y un poquito doblado por aquí abajo pero bueno y ahora voy a hacer una pausa porque no recuerdo el autor vale pero es un print de los x-men guapísimo guapísimo con el traje marrón la mejor etapa para mí de los x-men la que viví con clare montvirne esta es mi patrulla x esta es mi patrulla x también podría ser con el traje clásico vale que es desde ya en 6 x-men toda la etapa está no sé qué opinaréis pero mirar los colores el papel es muy muy bueno y como decía la firma está aquí aquí se puede apreciar el doble pero bueno qué puta maravilla de ilustración como dice el chino es espectacular qué guapo pero qué guapo ahora no me acuerdo del artista vale yo soy acasarada puede ser no sé pero cuando ponga él ya sabéis que yo no edito ni nada de eso cuando ponga la foto para instagram ya ahí pondré el nombre exacto del autor vale o esos maravillosos suscriptores que tengo que me lo dejen puesto que me lo dejo en puesto en comentarios y yo edito pues igual la descripción del vídeo poniendo de quién se trata tiene un papel protector vienen bastante cuidados pero bueno aún así una cosa curiosa luego lo guardo con más mimos seguimos vamos con esto que esto también tiene su historia su buena historia porque esto además fue motivo de un post cabreado en mío hace un tiempo y haciendo y bueno fue motivo de un cabreo y luego fue motivo de un post de cabreo junto a varias cosas porque esto en principio fue una cancelación que me hicieron desde iron estudios o desde la distribuidora bueno la distribuidora legó que había sido la propia iron estudios es una figura 110 de su línea 110 de de iron estudios la art scale y esto tuvo una situación muy extrañas a este producto hasta hacer nada ha aparecido por sorpresa al mercado se anunció hace la tira de tiempo la reservé al momento y hace pues un año me la cancelaron la distribuidora alegó que había sido cancelada por parte del fabricante hace escasamente un par de meses un par de meses o algo así de golpe porrazo una figura que no sabíamos nadie que había pasado por ella con ella nadie la tenía ha desaparecido de la faz de la tierra no se distribuyó ningún lo típico ningún influencer de estos que le envían cosas la había mostrado o sea más allá de la de la presentación en una una feria y la reserva y la desaparición no se había vuelto a saber de ella y se pensaba que igual no había habido suficientes pre orders y se había decidido que pues como no iba a tener suficientes ventas pues cancelar la salida del producto pasa vale eso fue el motivo también de hacer un post hizo un post con un montón de figuras de lo vendo que habían sido anunciadas y no se habían lanzado pues por sorpresa ésta si se ha lanzado las otras nunca más se supo una era un enano de jardín con forma de lo vendo se ha desaparecido de la faz de la tierra otra es una sh figuars que no sé si tendrá aquí a mano su alternativa no la veo a mano es una sh figuars de lo vendo vestido como si fueran robots que sorprendentemente fue la que se anunció y extrañamente salió una versión venenizada de esa figura pero la que tendría que haber salido no y alguna cosilla más que también se ha cancelado no vaya a vender suficiente pues cancela la producción apareció de la noche a la mañana oye que ponemos esto a la venta yo flipando se podía comprar directamente a iron estudios también hice una historia y tal mostrando mi descontento y estupefacción los de iron estudios me contestaron que qué problema había tenido con esto y les estuve contando que me la habéis cancelado y les dije que si me preguntaron si la había comprado directamente con ellos y dije no la compré en la distribución oficial que trabajan con vosotros entonces no podemos hacer nada pero trabajan con vosotros que hicisteis a día de hoy no sé qué pasó con esta figura y su desaparición y reaparición de golpe y porra es tan sorpresa esto que se le ha visto a dos personas en internet no se ha visto a más o sea ha salido así y sí que es verdad que es una figura que es un personaje extraño y ahora me acuerdo quería hacer una cosa y mira para otra cosa no pero para esto sí que os voy a hacer una pausa bueno igual lo aprovecho y también miro el artista del del print y os cuento una cosa pero esto está basado en la era del apocalipsis es el weapon x que no es el arma x cuando salió de la de cuando le pusieron el experimento adamantium sino que es el de la era del apocalipsis ese personaje realmente esa versión a mi tampoco me gusta es una versión que le falta una mano y bueno hay muy pocas representaciones de él en estatua y bueno pues bueno hay una carísima de kit estudio asiática y tal que bueno no pude adquirirla pero está así hago una pausa y os la enseño además pues os complemento un poquito todo esto bueno pues ya estoy aquí el autor del del print de esta maravillosa obra de arte es felipe masasfera de hecho yo sacara casalara algo así me sonaba por el masasfera casalara la doble s del que ya tengo otro print suyo y la verdad es que me gusta mucho como aborda los prints y bueno es una gozada sobre la figura que os decía de sh iguales cancelada es esto vale esto pues tendría que haber salido pues con los colores normales típicos amarillo y azul como lo vendo y de golpe porrazo en vez de llegar la original que por ciento hay fotos hay diseños hay cómic que esto está basado en un cómic por cierto no lo ha dicho aquí se aprecia un poquito pues salió por sorpresa este esta versión beneditada algo inaudito extraño y curioso pero bueno sigo complementando las cositas porque ya ha puesto pues ya que se estoy enseñando versiones estas versiones de lo vendo en están en estatua apenas existen pero en plástico sí que hay unas cuantas no son muchas pero sí son algunas muy muy feas como puede ser esta vale esta por cierto existe en este color y en otro color también vale varios repintados este molde lo utilizaron para muchas cosas porque por ejemplo no debería tener dos manos debería faltar una pero ellos directamente dijeron pues no no pinta de los colores vale aquí esto rojo que tiene así en la cabeza de no sé qué y lo hacemos pasar por el de la era del apocalipsis algo muy curioso sí que lo hicieron de la era del apocalipsis en esta tirada de toibiz por cierto no he hecho la otra de toibiz veis apocalipsis la era del apocalipsis y esto aunque también es un esculpido reutilizado en algunas de sus partes aquí sé que jugarán con el tema de que le falte una mano y le puedas poner pues eso unas garras en el muñón vale una versión bastante regulera pero bueno aquí lo vemos weapon x y la última que tengo puede ser que se me olvide me vais a disculpar alguna de las figuras que existan pero diría que tampoco hay mucho más yo lo digo es esta de hasbro ya vale de su línea marvel legends sinceramente a nivel articulado pues es la mejor de todas que era también bastante extraña llamativa tenía un pelo súper ancho y extraño es que es una versión muy rica como reconozcamos y a nivel figura pues no acaba de quedar todo bien no sé si lo apreciáis en cámara no creo vale pero es un pelo muy largo y tiene un flequillo que le cuelga por toda la cara aquí tenemos la ilustración de diseñada para el packaging que ahora no sabría decir quién es y la parte posterior donde se aprecia un poco más la figura y que ya podéis ver qué curiosa cuanto menos esto es una base que por cierto en esta base que podíamos crear al hombre de azúcar y aquí viene pues una parte de esa figura que es esta pierna y esto lo guardo para que no bueno vais a ver cómo guardo ahora esto en su sitio primero sacando esto por cierto ya que lo comentaba en lo visto en otro lo he enseñado en otros vídeos pero bueno lo de utilizar moldes aquí podéis ver cómo este lo vendo era el apocalipsis está basado en este diente de sal es el mismo molde una curiosidad y bueno seguimos con la curiosidad lo que decía y el otro repintado ya aquí como si fuera el ordeno clásico es este y bueno cosas de hacer de hacernos para lo mismo dos veces pero bueno esto por un lado y lo que estamos esto va aquí y ahora ya los muñequitos donde iba cada uno 1, 2, y 3, que este se me ha escoñado a base de bien. Ahora, guardados esos, la falta de espacio ya obliga a crear aquí un conjunto de estrategias de colocación y puzles llevados al milímetro para maximizar el espacio y ahora ya sí que sí pero que no que no os enseño también la estatua que tengo que en realidad pues es un mini busto pequeño de esta versión de Loverno. A ver, me voy a apartar para que no detecte la cámara mi cara. Age of Apocalipsis y como podéis ver esto también es mira qué cara, el muñón que tiene y bueno unas garras aquí que le hicieron así muy rectas y bueno pues esta es la única estatua en principio que tenía hasta ahora de esta versión de Loverno porque me gustaría tener versiones de todos estos del 2006. La compré creo recordar en Norma Comics y es la 306 de 2.500 piezas. Vale. Bueno, claro, llevo coleccionando estatuas de Loverno desde, pues desde los 90. Sí, 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 literal. Ah, entonces esta es muy delicada, la quiero salvaguardar, así que hago otra pausa y vuelvo. Bueno, bueno, ahora sí que sí. Vamos a por la estatua esta de aquí. La verdad, podía haber aprovechado la pausa para ahorraros el tema del unboxing, pero bueno, así queda pues también registrado todo el proceso del unboxing, porque Tyron Studios, pues si alguien no lo sabe, es una empresa brasileña, ahí veis la bandera y esto me ha venido por distribución de Geo. Aunque ahora tenemos la posibilidad de comprar productos directamente a la página de Iron Studios. Curioso, porque aquí, a ver. Bueno, caja, no hay mucho más. Vamos a ver. Estas piezas, por cierto, no están limitadas, así que no sé cuánto tiempo de producción tienen, cuánta tirada, nunca, nunca sabes cuántas piezas de esta línea de Iron Studios hay. Así que la verdad que eso permite no ser tan exclusivas puedan ser algo más económicas. Bueno, tamaño también ayuda. Sí que tengo que decir que Iron Studios, como la línea de todas las compañías ha seguido últimamente, también ha subido un poco de más el coste de estas estatuas. No deberían costar tanto como piden en alguna ocasión y también estamos viendo una tendencia bastante importante de bajada y caída de precios porque se las están comiendo con patatas, muchas de ellas. ¿Qué pasa con esto? Los coleccionistas fieles que compran desde el primer día están empezando a molestarse, porque claro, no mola nada ver que tú apoyas la compra de un producto de este nivel y que al mes, dos meses, está al 50%. Así que entiendo que poco a poco sí que es verdad que conseguiremos igual que se vuelva a regular un poquito el mercado y volvamos a tener precios un poco más coherentes para una pieza de este estilo. Aquí vemos Weaponix, era del apocalipsis y esto pues es una base industrial que fuera hecho de metal todo con toques bronces metalizados y plateados y algunas partes como de moho verdoso bueno, una base está chula, no muy grande, tiene detallitos por todos lados, la considero que está bien pintada y pues lo vendo pues asienta en ese agujero de ahí. Vamos a sacarlo viene, lo vendo por un lado y la garra por otro lado y una cosa también que tiene que ir a estudios, al menos yo no he investigado mucho más voy a apartar la caja no suelen comentar quién es su escultor igual debería saberse y anunciarse igual si te pones a investigar lo descubres pero no se sabe quiénes son sus escultores y me da mucha rabia porque yo que compro bastantes por ejemplo la grande que tengo ahí esperando a ser abierta es de Martín Canales un escultor argentino top esto da prestigio a las estatuas y tengo que reconocer que el diseño por ejemplo incluso de las caras de los últimos lo vendo para mí el escultor que me parece por el estilo que es el mismo ha acertado mucho o sea, ha acertado muchísimo bueno, tengo que decir que no me gusta esta versión del personaje pero la figura me parece muy buena tiene un fallo de pintura que estoy viendo aquí no lo apreciaréis bueno, tiene más de uno pero en general está muy bien el pelo mola la cara mola mucho los ojos están muy bien la boca está tremenda los brazos con las venas están geniales porque también una cosa que dije en el último Logan de Iron Studios que me llegó es que era un poco como blanquecina la piel la piel no está bien pintada y en este tengo que decir que está mucho más que bien las venas tienen toques azulados tiene un buen sombreado tiene un bueno, un buen esculpido y el pelo también tiene un rollo que va de negro a azul bastante trabajado o sea me parece que se han currado mucho las partes metálicas parecen metal las garras tienen una curvita y tiene un montón de detalles así pues por ejemplo la bota tiene un montón de finchas entonces ahí viene en la bota puedes encontrar que tienes un dos tres tres o cuatro texturas diferentes en la misma bota y cuatro colores diferentes en la misma bota eso tiene un trabajo así que mirad miradlo me vuelvo a apartar el brazago que tiene esto vale vuelvo a recordaros pasaros por Instagram que la lee de fotos que se verá bastante mejor bueno tienen aquí una espina dorsal protectora y lo que os digo del defecto me pasa esto no sé si es por spam pero creo que es un defecto bueno de pintura no lo vais a apreciar pero si lo miras desde abajo tiene un punto blanco y el cinturón que es amarillo en algunas partes superiores tiene un toque verdoso como que se hubiera mezclado con el azul no creo que sea intencionado sino que ya sabéis azul y amarillo verde me parece me parece buena una buena figura vamos a ponerlo en su base a ver si descubro bien como funciona perdona que no diga nadie me quiere callar recordad son productos caros y delicados tú no quieres tener un disgusto y que se te rompa en las manos cosa que alguna vez ya ha pasado es más ya se ha picado solo encajándolo no sé si se aprecia el blanco en el cuadrado pero no encaja muy bien la verdad a ver pues no encaja nada bien fijaros que está ahora flotando en el aire en el aire aquí porque esto no quiere bajar esto ya pasó con la el lo vendo que sale del centinela un centinela que tiene ha ido en estudios que le sale lo vendo del pecho el lo vendo lo vendía en la parte con una base para poder ponerlo pues el encaje de esa base malísimo o sea también se partió un poquito porque no había manera de hacerlo encajar y en este caso pues tenemos el mismo problema la figura no encaja es más pequeño el es más pequeño el agujero que el pie me parece lamentable igual se encontraron en plena producción con este problema y al final dijeron oye que ya lo tenemos hecho mételo a la venta pero bueno mira no le voy a dar más vueltas que no quiero forzarlo más ya miraré a ver si veo si a alguien le ha pasado lo mismo pero yo lo digo que creo que no hay mucha gente que la tenga y si descubro la forma de encajonarlo bien porque no es muy normal tenerlo flotando en el aire por lo demás me parece muy buena menos este problema la figura está bastante bien y no le vamos a alargar más porque al final soy yo haciendo el tonto aquí con esto nos vemos en un próximo vídeo hasta luego chau chau